Música Se vale 3 para Mike Rosario Aquí pase largo que casi intercepta Kevin Jones Recupera Petro, juega en la esquina para Rosario Solito de 3 Se vale 3 para Mike Rosario Casi un resbala, pierde el balón Rueda para Rosario, que vale 3 Falla No, parecía que fallaba pero no Vale 3 para Rosario, el balón Dio en el aro, se devuelve el 24 Y se metió Se la lleva Demion todo el camino A Bob de Gasquet pero recuperó a Rosario La pone contra el cristal Llega ya el Michael con el balón de espaldas al canasto Y allá se la lleva Mike Rosario Que se va, la pone Canasto para Mike Rosario Música 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 Mike Rosario Que se va, la pone Canasto para Mike Rosario Derecho Demion, busca a Mike Rosario Mike Rosario se va por la línea de base Suelta, la pone Canasto para Mike Rosario El tabloncillo se la lleva Santurce Mike Rosario va de 3 Triple para Mike Rosario Arrachan Suárez que se queda solo, va de 3 Había sonado la chicharra, finalmente se la lleva Santurce Adelantado Mike que la pone Canasto para Mike Rosario Hace sonado, va de 3 Tres, triple para Mike Rosario Este es la Demion James A Mike Rosario, la pone en el piso Mike llega hasta abajo Vuelta contra el cristal Canasto para Mike Rosario Hace a cinco Derecho Al James ha levantado a Mike Rosario que va de tres triple para Mike Rosario y de la cortina va a atacar llega hasta abajo lo vieron jugar ganasto para Mike Rosario Mike Rosario es de una cortina de red color Mike Rosario se queda solo va de tres triple para Mike Rosario Rosario se mueve le resta en tres Mike Rosario suelta desesperado triple para Mike Rosario la perdió William se la lleva Mike Rosario Mike Rosario se va hasta abajo la pone ganasto para Mike Rosario hacia atrás y se la lleva el equipo de San Germán pero intercepta Mike Rosario la tiene Mike la saca para Demion por el cristal ganasto para Demion que direccione Ayala por la línea de base Ayala saca el balón a Mike Rosario amaga de tres un paso al frente suelta distancia largo dos para Mike Rosario busca la cortina le cierra Mike Colón hace la ya se la quitó y hace mal pase se la lleva Mike Rosario la pone con la izquierda precioso ganasto para Mike Rosario amaga de tres May Rosario decide penetrar llega hasta abajo vale el ganasto como quiera hay golter y ganasto para Mike Rosario ganasto para Mike Rosario ganasto para Mike Rosario el balón se recupera entre la pintura ganasto para Mike Rosario hasta el último se la lleva un repito en la derecha y se la lleva y se la lleva Mike Rosario de la derecha va de tres triple para Mike Rosario se la entrega Mike Rosario se la pota con la espalda busca la cortina Ben Colón Mike Rosario en la pintura un globo ganasto precioso Para Mike Rosario La cortina de Ben Colón Mike Rosario en la pintura Un globo Canastazo precioso Para Mike Rosario Y la perdió Mendoza La tiene Ben Colón Adelantado con Ángel Ayala Mike Rosario por poco la pierde La pone Canastazo para Mike Rosario La lateral derecha Está estático Mike se mueve Me cierran se le entrega Petro Petro es puerta de la derecha A distancia Canastazo Reunir se le entrega a Mike Rosario Mike se le entiende a dos Mike va a atacar Mike fuerte que esté Pagüey Precioso Canastazo para Mike Rosario El rey con el varón Mike Rosario de la derecha va de tres Triple para Mike Rosario Va de tres y dio al lado del triple Se la lleva Santurce Mike Rosario hasta abajo La pone Canastazo para Mike Rosario Mike deja atrás la defensa Llega hasta abajo Se le entrega Ben Colón Que la pone Canastazo para Ben Colón Venga Dominga se le entrega Javi A Mike de la izquierda va de tres Triple para Mike Rosario El rey con Canastazo para Mike Rosario Que se le entrega Javi Va de tres Triple para Mike Rosario En el varón lo tiene propio Mike Que se va a estar bajo la mano Ganastazo para Mike Rosario Se le entrega la ventaja Tres, triple para Mike Rosario Tres, triple para Mike Rosario Mike Rosario Abaló detrás Mike Me gusta la cortina Mike Rosario en la penetración Llega hasta abajo La pone Precioso Canastazo para Mike Rosario Le restan ocho a Santurce Mike se mueve Mike a Leon Vuelta a distancia Canastazo para Leon Muy bien hacia atrás Mojica Y la tiene Ancel A Mike Rosario Maga de tres decide penetrar Llega hasta abajo Precioso Canastazo para Mike Rosario Kevin List se vira a distancia Vaya en el rebote Mike Rosario Conteciendo el balón Mike Ya está en un ventiva Por lo que ayer va a atacar Mike Vuelta con la izquierda Precioso Canastazo para Mike Rosario Precioso Canastazo